¡Suscríbete! 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 Bueno, te platico así brevemente, lo más breve que pueda. En realidad, la Asociación Guanajuatense ya tiene muchos años dirigiendo el boxeo olímpico en el estado. La asociación es la autoridad técnica en el deporte de boxeo olímpico y nosotros estamos afiliados a la Federación Mexicana de Boxeo. Con nuestra parte nos toca organizar, dirigir y fomentar el boxeo en el estado. Nosotros organizamos y dirigimos todos los eventos desde torneos municipales, estatales y nos toca llevar a los equipos que nos representan al estado en festivales olímpicos, torneos nacionales como el Festival Olímpico, como el Nacional de Primera Fuerza o la Olimpíada Nacional que ahora se llama Juegos con ADE. Nosotros hacemos nuestros equipos que nos representan y eso nos funciona mucho porque nos funciona para difundir el boxeo en todo el estado porque cada vez que hacemos un torneo va mucha gente a vernos. A veces realmente lo que hacemos es un torneo en el que vamos a seleccionar la selección que va al Festival Olímpico, pero la hacemos en tres o cuatro sedes diferentes durante varias semanas para que las comunidades alrededor de los municipios vayan, vean el boxeo y se acercan a los gimnasios de la zona. Con eso fomentamos el boxeo. Adicionalmente a eso, pues nosotros trabajamos aquí en casa, como tú lo ves con niños de escuela de iniciación y hasta que los muchachos crecen participan en el boxeo olímpico y después se integran al boxeo profesional que esa parte ya le toca a Ivonne. Pero, pues aquí trabajamos todos los días de esa forma y así es como fomentamos el boxeo en el estado. Muy bien, muchas gracias. Ivonne, tú como la parte femenina, ese boxeo femenil en México, ¿qué le falta para que sea el gran detonante como espectáculo, como show y como deporte? También importante resaltar que el boxeo femenil en México es muy bueno, tiene una alta calidad, pero ¿hay algo que haga falta por hacer? Mira, hace falta difusión y hace falta que el pago sea igual que el de los varones. Yo creo que una de las situaciones que vivimos, bueno en su momento yo cuando fui boxeadora profesional y otras compañeras mías que son actualmente boxeadoras profesionales es que ellas, además de que les pagan poco, ellas tienen que invertir en quien cuide a sus hijos, en su alimentación, en un chorro de cosas que a veces los promotores no ven esa parte. Entonces, hay muchísimo talento, pero sí definitivamente las funciones profesionales necesitan que haya más boxeo femenil. Yo creo que las boxeadoras femeniles, perdón, las boxeadoras somos un espectáculo, porque bueno, a final de cuentas el boxeo profesional pues sí tiene que ver mucho con un espectáculo, somos un espectáculo de garantía, o sea, peleamos... A muerte. A muerte, o sea, con nosotros no hay round de análisis, no hay nada, nosotras es ella o soy yo, ahora sí como yo a veces les digo a los muchachos y quizás se oye feo, es matar o morir. Entonces, yo creo que le hace falta esa parte, que los promotores difundan el boxeo femenil y que les den una muy buena paga, o por lo menos igual. Si a Ivón Durón le dijeran hoy mismo, le llamaran del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, le dijeran a Ivón, tienes un día para precedir, ¿qué harías por el boxeo femenil? Yo creo que darle reconocimiento a las boxeadoras. Ponerlas en las grandes carteleras. Es darles un pago bueno, porque lo merecen. La verdad es que nos esforzamos muchísimo, entrenamos muchísimo. Yo creo que nos toca desde el entrenamiento, el sacrificio, no se imaginan. Las que somos mamás o que trabajan o que estudian, la verdad es que para nosotros es muy complicado en todos los aspectos, o sea, tanto familiares y luego también tenemos esa parte hormonal, que también tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Claro. Entonces, sería impulsar desde esa parte de la proyección. Impulsar y proyectar a las boxeadoras, sí, la verdad. Muy bien. Neto, para terminar, Ring Boxing Promotion. ¿Qué me puedes decir de la promotora que llevan ustedes como familia con recursos propios? Hay que decirlo así. Son recursos propios, son impulsores. Pero Ring Boxing Promotion, ¿hacia dónde va? Ring Boxing Promotion es una promotora que nació hace poco más de un año, dirigida por Sebastián Parra, que es una persona que es nuestro amigo y muy cercano a nuestra otra familia. Esta promotora está impulsando a los jóvenes en el estado de Guanajuato y a los estados vecinos. La realidad es de que nació a raíz de que hacía falta boxeo en el estado. Sebastián Parra ha hecho muy buen trabajo y estoy seguro que dentro de muy pocos años vamos a tener grandes carteleras y nuestros muchachos van a poder boxear en grandes carteleras con la promotora. Creemos que hace falta unión en todos los sentidos en el boxeo, olímpico, profesional, femenil, varonil, infantil, de todo. Hace falta mucho trabajo. El boxeo es un deporte que siempre ha sido un catalizador social. Aleja a los chamacos de la calle. Si bien nosotros como boxeo olímpico, boxeo amateur, hacemos el trabajo con los niños pequeñitos que vienen formándose, pues se necesita después de eso promotoras. Es como cuando el muchacho estudia, termina la carrera y necesita donde trabajar. Las promotoras es la empresa que les va a dar trabajo. Pues nosotros hacemos nuestra parte y la promotora está haciendo el suyo y hemos estado trabajando muy cerquitas a ellos y con mucho apoyo, la verdad. Próximos eventos de Ring Boxing Promotion. Ok, bueno, el día 26 de febrero tenemos una función aquí en el gimnasio con muchachos de aquí del gimnasio, muchachos de Morelia, bueno, un joven de Morelia, un joven de Querétaro y dos jóvenes de San Luis Potosí. Por aquí están algunos de los muchachos que van a... Ah, de Jalisco también, de San Juan de los Lagos nos visitan. Y bueno, hay algunos muchachos que van a pelear en esa función que están aquí entrenando, están en preparación. Y bueno, más adelante nosotros esperamos hacer una función cada mes. Somos muy activos en Guanajuato con nuestras funciones de box. Ahorita que, bueno, no está la parte amateur, pues nos estamos enfocando en la parte profesional para seguir trabajando. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Les gustaría recordarle a la gente que nos va a acompañar en esta nota sus redes sociales? Sí, con todo gusto. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Gym de Boxeo MX Boxing, en la que con todo gusto podemos atenderlos cualquier mensajito que nos quieran mandar. Y también estamos de la misma forma en Instagram. En Instagram también. Hay transmisiones en vivo de las peleas, ¿no? Me comentabas. Sí, claro. Nosotros transmitimos las peleas en la página de Ring Boxing Promotion y en la página de Facebook de Gym de Boxeo MX Boxing. Son gratuitas la transmisión. Ahora, bueno, les vamos a pedir que nos regalen un like para poderles dar acceso a la función. No tiene costo. ¿Canal de YouTube? ¿Hay algún canal de YouTube? No, no tenemos, pero estamos armando uno con un chico de Estados Unidos que ha sido un difusor muy grande de nosotros. Y por ahí les vamos a empezar a compartir nuestras redes sociales. Cuando está el canal habrá que compartirlo para darle a la campanita, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Sibor. Un placer, Neto, de igual manera, un placer. Un placer en nosotros, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Rincón Rojo será su casa. Desde ahí vamos a proyectar lo que es el boxeo local que se celebra aquí en Guanajuato. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Saludos.